Imagina que eres muy torpe ligando y que un día una chica te hace match en Tinder. Te arreglas, vas a la cita con toda ilusión, pero tras esperar un buen rato parece que ella no viene. Cuando tú te rindes, ella aparece corriendo y tienes la cita más impresionante que ha tenido nadie en la vida. Eso sí, todo el bar te mira de una manera extraña, pero solo te miran a ti. Cuando sales del bar descubres que la chica había sido atropellada en la puerta del bar y que tú has tenido una cita con su fantasma, ella queda atrapada en el limbo y tiene que conseguir que tú folles para que ella sea liberada y descanse en paz. Pues esta es la trama de Ghosting, una ficción sonora de humor que podéis escuchar en Audible. Es una producción del Terrat en la cual estuve involucrado en el diseño sonoro y me lo pasé súper bien. ¿Conseguirá Marcos follar y que Julia descanse en paz?